¿Qué es la obra de Tomás Marco? En los que hay una cierta recuperación de la melodía, no en el concepto tradicional, pero sí la hay. Una de las características que destacaría de la Orcam en relación a otras orquestas nacionales, facilidad de acceder desde el primer momento a lenguajes más actuales, pues sí, es algo que les distingue. Lo fundamental es que se van a divertir, porque es una función muy divertida. Luego, a lo mejor, llama al corazoncito de cada uno por algunas frases dedicadas a la actualidad política, por desgracia, y que se lo van a pasar muy bien.